De las honduras del tiempo surgió tu historia fecunda Ruta de conquistadores hacia una tierra de encanto Voz de un gallardo español que empuñando una aventura Besando una playa ajena grabó tu nombre en la arena Puerto Caballos nombrado se trocó por el portes Recuerdo del esmario que delegó su bravura Y aquella sed de aventura y lo noble de tu gente Hoy hacen brillar tu nombre en el más alto horizonte Puerto Cortés eres fiesta, eres fuego, eres tambor Eres morena descalza, eres fuerte y luchador Puerto Cortés eres lindo y lo sé por tus mujeres Y hoy grito a voz en cuello Puerto Cortés, que bello eres En el puerto tengo amigos que no los tiene cualquiera Aquí la gente es sincera, tan gentil y muy cortés Al César lo que es del César, Puerto Cortés Que bello eres Puerto Cortés en tus playas y en tus hembras primorosas Hay sonrisas que enamoran y hay rumor de caracoles Puerto Cortés, tus palmeras danzan libres con el viento Un tambor suena distante, la punta dijo presente Puerto Cortés, eres fiesta, eres fuego, eres tambor Eres morena descalza, eres fuerte y luchador Puerto Cortés eres lindo y lo sé por tus mujeres Y hoy grito a voz en cuello Puerto Cortés, que bello eres Puerto Cortés, que bello eres